Te empecé a grabar, a filmar. Hoy estamos a diciembre 29 de 2014. Hermano, ¿por qué quiere usted liberación? Hermano, te voy a colocar más pegado, casi no te escucho, por favor. Y tengo volumen puerto. Ponte más cerquita. ¿Me oyes? Ahora sí, ahora sí. Ok, dime. Ok, entonces estamos hoy en diciembre. Tenemos un año de compartidos en la casa y bueno, pues tenemos problemas todavía. Problemas de pelea, de contienda. Y bueno, el señor también ha querido como mostrarme cosas. Yo me imagino que hay algo que le impide a él mostrarme. Y sé que él ha querido mostrarme cosas. Pero no he podido verla, no he tenido sueño. Y yo sé que él quiere mostrarme. Pero no, 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 no se puede. Entonces alguien me dijo que, bueno, y yo a usted lo sigo mucho por internet, por YouTube. He visto muchísimas liberaciones y me he dado cuenta que sí, efectivamente hay espíritus que bloquean ese tipo de cosas. Y bueno, entonces también, como mi vida también ha tenido muchos problemas, entonces creo que también debe haber algo por allí. O sea, la idea es hacerte un chequeo, no es que tú te creas grave, un chequeo para que hay por ahí, no. Sí, señor, sí, señor. Yo le digo un escaneo, está bien, está bien. Amén. ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Está bien tu relación? ¿Está viendo la palabra de Dios, teniendo la iglesia, todo bien? Sí, hasta hace una semana fue que me he enfriado un poco, me he enfriado un poco. Entré a uno como una, tuve una enfermedad como una que está dando aquí en Venezuela que se llama Chikungunya. Y bueno, allí creo que me he enfriado un poco porque duré como tres días en cama. Pero del resto sí, yo incluso estamos en la parte de alabanza de la iglesia. Y toco la guitarra allí y estamos activos, estamos muy activos en eso. Ok. ¿Fuiste a la iglesia ayer domingo? ¿Fuiste a la iglesia ayer domingo? ¿Fuiste a la iglesia? ¿En la iglesia? ¿Fuiste ayer a la iglesia? Ayer sí, claro, sí. Fuimos en la mañana, fui en la mañana. Ok, está bien. ¿Tú también con el Señor? Sí, amén, claro. No estás en pecado, no tienes una amiga para escondida por ahí, no hay nada, se cuenta de nada. No, siempre estoy, estoy, de hecho la liberación es para eso. Si hay, pues bueno, que salga. Y sobre todo para entregarle ya mi vida a Cristo en el sentido de completo, pues. O sea, estar completamente libre para servirle. Porque sé que en el trabajo con Él se necesita estar completamente liberado el alma. Y pues tengo, tengo mucha, sigo mucho esta parte de liberación. Y como usted dice, pues uno tiene que estar alineado para poder enfrentar este tipo de opresiones. Y bueno. Claro. Básicamente eso. ¿Tú estás de acuerdo en colocar este video en internet después? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cómo dices? ¿Tú estás de acuerdo en colocar este video, en que yo coloco este video en internet para las estimaciones a la gente? ¿Estimaciones a la gente? Bueno, sí. Claro. Ok. Tienen que decir, es un honor servirle a Cristo. Un honor que la gente se convierta a través de lo que va a pasar acá o lo que Cristo va a hacer en mí. Amén. Esa es la clave. Ah, sí. Aleluya. Ok, no. Entonces. Tú también con el Señor. O sea, que vamos a ver qué es lo que Él. Bien. Respira profundo ahí dos, tres veces, que te relajes un poco ahí. Monta tu, monta un poquito afanado ahí. Señor, claro. Bien. Tú estás solo ahí con tu esposa. Que estás ahí. Sí, mi esposa está al lado. No sé si quiere que la haga pasar. No, está bien ahí. Ella está bien cristiana, ¿no? Sí, sí, claro. Ella ha visto los videos de liberación. Todo. Claro. Yo sé que les muestro los videos. Los busco ahí. Ah, bueno, bien. Bien, pues, se cerra por los ojos ahí. Cierra los ojos ahí. Tranquilo, y respira. Dos, dos, tres horas. Respira. Un poco de respirar. Nos colocamos en la armadura de Dios, Padre, Santo, Israel. Tu nombre ha sido glorificado siempre. Es un nombre siempre glorificado. Siempre glorificado, Señor. Ok. Le hablo en el nombre de Jesucristo. De hecho, todos ustedes, demonios, demonios, todos ustedes que están ahí en el nombre de Jesús, les hablo a todos ustedes en el nombre de Jesús. Los demonios, todos ustedes no tienen nada que hacer en este hombre ya. Ustedes lo saben ya. Ustedes saben ya que no tienen nada que hacer en este hombre. Que el tiempo usted en este hombre se acabó. Ustedes lo saben muy bien. Antes ustedes pueden hacer lo que están haciendo. Antes. Porque este hombre antes le pertenece al reino de la oscuridad. Reino de ustedes. Otro lo sabe muy bien. Pero este hombre le entregó la vida a Jesucristo. Este hombre le entregó la vida a Jesucristo. Y eso es la gran diferencia. Les hablo a todos los demonios que están ahí. Incluso a los demonios, principalmente a los demonios más altos rangos que están ahí. A los demonios más viejos que están ahí. Los demonios generacionales. Les hablo a todos ustedes. Incluso a los demonios de brujería. A todos los que les hablo a ustedes en el nombre de Jesús. A todos ustedes. Antes. Ustedes pueden hacer lo que están haciendo antes. Ustedes saben bien. Ustedes conocen bien la palabra de Dios. Y saben que el Señor es santo. Ustedes saben que el Señor es santo. Santo. Santo es Él. Y se merece toda honra, toda honra y gloria a Él. Toda alabanza, todo a Él, Señor. Porque Él es santo. Pero. El pecado. El problema es el pecado. Este hombre, como la humanidad, ofendió mucho al Señor. Él y también los antepasados ofendieron al Señor mucho. Con sus pecados. Con su desobediencia. Esa es la razón por la cual autotan en este hombre. Ustedes vienen a robar, matar, destruir. Es el trabajo de ustedes. Es el trabajo de ustedes. Vienen a robar, matar, destruir. Pues el problema es el pecado. La puerta de entrada. Ustedes lo saben muy bien. Y más ahí que en ese país hay mucha brujería. Hay muchos que fueron enviados a ustedes. Entonces fueron muchos enviados a este hombre. Este hombre es bocalo, es mucha fuerte brujería. Hay muchas cosas ocultistas. Hay muchos pactos que hay en ese país. De hecho, el mundo entero. Esto me da culpable y tiene que pagar. Y la paga el pecado, el muerte, el sufrimiento, enfermedades, todo. Y se la paga el pecado. Pero para eso Jesucristo, Jesucristo vino a la tierra y se colocó en la cruz. A eso vino Jesucristo. Todo el peso del castigo, todo el castigo que todo merecía. Todo, incluso la humanidad, todo merecía el castigo. Lo llevó Jesucristo, lo pagó Jesucristo. Jesucristo fue azotado. Fue golpeado Jesucristo. Hicieron de todo Jesucristo, siendo él inocente, nunca pecó, jamás pecó, nunca peca. Hasta el rostro le escupieron a Jesucristo. Lo humillaron. Hicieron todo a Jesús de Nazaret. Su sangre la derramó totalmente y murió en la cruz del caballo. Pagó totalmente la deuda de este hombre. Totalmente pagó la deuda. Ustedes lo saben bien. Todo el castigo que todo se merecía, Jesucristo lo pagó. Esto no tiene nada que pagar nada, demonios. Ustedes lo saben bien. El trajo de ustedes se acabó en este hombre. De él, salen de él. De la esposa, sus hijos, tienes hijos, hijas, lo que sea. Del trabajo, salen de este hombre. En el nombre de Jesucristo. Fuera de él. Todos. Todos. Includo demonios, maldiciones generacionales. Esas maldiciones también estaban canceladas, demonios. Estaban canceladas. Estaban todas canceladas. Esto no es culpable. Esto no es culpable de pagar esas maldiciones ya. Maldiciones nada. Porque Jesucristo también le llevó a tener la cruz del caballo. Porque escrito está. Maldito que he colgado un madero. Ustedes lo saben bien. Jesús llevó toda la maldición de este hombre en su cuerpo. Todo el castigo que tú merecías a Jesús lo llevó. Así que, bueno, familia, la que está en este hombre. Y familia. Recojan todo. Empaquen todo. Metan todo en su mochila. Salgan de su oscuridad. Y se marchan para siempre en el nombre de Jesús. De este hombre y su casa. Familia. Fuera de todos. Fuera de todos. En el nombre de Jesucristo. Salgan toda esa oscuridad ahora mismo. Despierten. Están descubriendo ahí. Despierten. Y salen de este hombre para siempre. Todos. En el nombre de Jesucristo. Includo de brujerías. Que le han hecho a este hombre. O la familia. Este hombre o la esposa. Le cayó a este hombre. O cualquier forma de brujería. O lo que sea antepasado. Todas esas brujerías me quedan canceladas. En el nombre de Jesucristo. Todas las anulo. Includo también pactos demoníacos ahí. Todo lo que ha cancelado en el nombre de Jesús. Que Jesucristo hizo un pacto supremo en la cruz del Calvario. Con su sangre preciosa. Ese pacto de sangre de Jesucristo. De liberación. De bendición. Ese es todo para los hijos eternos. Y es para los hijos de Dios. El hombre es de Cristo. De Jesucristo. El cristiano. Por lo tanto. El pacto de sangre de Jesucristo. Cubija a él. Así que de bueno. El pacto de brujería. Satanismo. Lo que sea. La dedicación a brujos. Lo que sea. Contra este hombre familiar. También quedan totalmente anulados ya. Así que fuera de él. Fuera. Nombres de Jesús. Fuera de él. Fuera. Incluyemos rebeldía. Rebeldía. Estaban contigo. Pleitos. Envidias. Contiendas. Fuera de este hombre. En el nombre de Jesús. Salen todo este hombre. Todos. Nada se cae en este hombre. Ni en su mente. Suelta en el nombre de Jesús. Su mente. Sus pensamientos. Su cerebro. Cabeza. Oídos. Todos. De buena muerte. De odio. De palabras de maldiciones. Que le han enviado contra este hombre. Todos. En este hombre. En el nombre de Jesús. Todos. No se queda nada en este hombre. Ni en su espalda. Fuera de ahí. Fuera. 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 Suéltelo. Incluyemos obesidad. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera miedo. Todos. En el nombre de Jesús. Está en este hombre. Todos. Está el demonio enfermedad. El demonio. Ya que incluye a ese demonio. Que eres un demonio. Ahí. Metió con un insecto. Con un virus. Con lo que sea. Y con un mosquito. También te traen. Te va. De nombre de Jesús. Este hombre. Para siempre. Fuera este hombre. Tan se destruye todo virus. Resuelve. Esta enfermedad se destruye. Que es el nombre de Jesucristo. Desaparece este hombre. Su cuerpo. Su sangre. Su cuerpo. En el nombre de Jesús. Abrazo hermano. Abrazo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo? Bien. Cuando está orando. ¿Qué está pasando ahí? Sentía algo en las manos, ¿no? Sentía como. ¿Cómo decirle? No sé si me oye. ¿Me oye bien? Ahora se escucha. Dime, dime. Sí, este. Pues sentía así como en las manos. Algo, ¿no? No fue. Mayor cosa. Después alzamos un malo. Malo, por favor. Creo que. Yo te escucho más o menos. Creo que la gente escuche. Porque el gente escuche. Dime. No, pues sentía ahí en las manos. No sé cómo. Si hubiera algo en las manos. Pero no. No pasó más nada. Y algo en el estómago. No mucho. Ok. Bien. Tú sabes que lo de vos nos hablan, ¿no? Tú vuestro video, ¿no? Sí, claro. También le pueden mostrar a la gente en la mente. Mostraré cosas o visiones. O te pueden enviar pensamiento en la mente, ¿ok? Entonces yo voy a, voy a meterme una, está fácil, que está aparte, ¿ok? Ok. Lo que te escucho me lo dices enseguida, por favor, ¿ok? Ok. Me lo dices enseguida, en un momento. Ok. Bien. Cierra los ojos, por favor, ahí. En el nombre de Jesucristo. Le ordeno al demonio más alto rango que está en este hombre. Al demonio más fuerte que está en este hombre. Te lo dices demonios en el nombre de Jesucristo. Te comando en el nombre de Jesús. Saca de esa oscuridad. Ahora mismo. Te postra de rodilla el trono de Jehová y Dios de inmediato. Y te vas a identificar. Vas a responder sí o no. En el nombre de Jesucristo por ahora. Demonio, ¿estás ahí demonio? Puedes usar la cabeza de este hombre y mover la cabeza hacia abajo, hacia arriba, en señal de sí. A los lados, en señal de no. ¿Estás ahí? El nombre de Jesucristo responde. ¿Estás ahí demonio? ¿Estás ahí demonio? Tú sabes, tu tiempo en este hombre se acabó. Si estás ahí, tu tiempo se acabó en este hombre. Tú lo sabes bien. Te comando en el nombre de Jesús. Que deje el nombre tuyo a este hombre en la mente ahora mismo. Demorio, ¿cómo te vas? ¿Cuál es tu nombre? Nombre de Jesús responda. ¿Cuál es tu nombre? Disensión. ¿Cómo? Disensión. Disensión. Más alto. Disensión. Disensión. Demonos de extinción. Tú eres el demonio más alto rango que está en este hombre. Ahí. Demonio más poderoso que está ahí. Nombre de Jesús responde así o no. Disensión. Disensión. Tú tienes un jefe arriba de ti. ¿Tienes un jefe arriba de ti ahí? Sí o no. Nombre de Jesús responda. Sí o no. Dime. Tienes un jefe arriba de ti ahí. El nombre de Jesús responda. Sí o no. Disensión. Lo puede sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad. ¿No tienes un jefe arriba de ti? Lo puede sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad que no tienes un jefe arriba de ti ahí. Ese no significa que significa que tienes un jefe arriba de ti ahí no. Eso no quiere decir que ese no quiere decir que. Ok. Bien. ¿Tú tienes demonios en tu reino ahí? ¿Tú tienes demonios bajo tu reino ahí? No, 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 no. Eso responda. ¿Tienes tu demonios bajo tu reino ahí? Ok. ¿Tienes cuántos? ¿Tienes cuántos? Cinco. ¿Cuántos? Cinco. Cinco. ¿De qué tú eres culpable en este hombre? ¿De qué eres culpable? ¿O no? No. No, no. No responde a esa pregunta. Demonios, ¿tú estás ahí por el pecado que este hombre cometió? ¿Tú estás ahí por el pecado que este hombre cometió? ¿Tú estás ahí por el pecado que este hombre cometió? ¿Tú estás ahí por el pecado que este hombre cometió? ¿Tú estás ahí por el pecado que este hombre cometió? ¿O por los antepasados? ¿Estás ahí por el pecado cometió los antepasados? ¿Eres un demonio generacional? ¿O sea que tú has estado tu vida en este hombre, no? ¿Tú has estado tu vida en este hombre? ¿Pos padres, abuelos, para pecaron? ¿Ofendieron al señor? ¿Esa es la razón por qué tú estás en este hombre? ¿O de nuestro pecado en este hombre? ¿Ok? ¿Esa es la causa? ¿O creemos que tú sabes lo que toma de prensa a Jesucristo? ¿Esa es la que tú me le pertenece a Jesucristo? ¿Esa es la gran diferencia? ¿Tú lo sabes muy bien? ¿Tu tiempo de tomar se acabó? ¿Está claro? Bien, por lo pronto, todos tus demonios que están en tu reino, todos, tus cinco demonios que están ahí Tú te quedas de último Tus cinco demonios que están ahí Recojan todo Incluso tienes demonios que ven en la esposa Los hijos, familiares Que afectan a este hombre Uno a otro fue a este hombre Uno forman a este hombre Se van de ahí En el nombre de Jesucristo No vuelvan a entrar más a este hombre Ni en su casa Nada En el nombre de Jesús Tú te quedas de último, ¿ok? ¿Está claro? Fuera de ahí En el nombre de Jesús Tus cinco demonios se van enseguida a este hombre Tus cinco demonios Fuera de este hombre para siempre Fuera, rápido En el nombre de Jesús Fuera Ok, de monos ¿Se fueron todos ya? ¿Obedecieron? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jóbala? ¿Es la verdad? Ok Tu turno Ok Tu turno ¿Está claro? Recuerde todo este hombre En el nombre de Jesús Y te expulso para siempre A este hombre A la vida Por este hombre calibrado Fuera de ahí para siempre Este hombre calibrado Esa maldición Y calibrado La consecuencia De las maldiciones Fuera de ahí para siempre El nombre de Jesús Fuera Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de este hombre Para siempre Fuera de ahí En el nombre de Jesús Ya mora el demonio De rechazo Rechazo Está ahí rechazo Nombre de Jesús Llama un demonio Rechazo ¿O quién está ahí? Nombre Nombre de Jesús ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Nombre de Jesús Nombre de Jesús ¿Quién está ahí? Miedo Miedo ¿Quién eres tú? Miedo Miedo ¿Lo puede sustentar Ante forma de jugador Que dice La verdad Que era el miedo ¿Sí o no? Miedo ¿Miedo al demonio Vicencio se fue? ¿Con su reino? Lo puedes sustentar Al determinado De juego Que dice la verdad Ok Ahí se ve escondido ¿No? ¿O qué miedo? Ponte un ladito Ahí El nombre de Jesús Demónio Disención Fuera este hombre Para siempre Disención No tienes ningún Derecho legal Ya No tienes ningún Permiso Ninguna autoridad Sobre este hombre Tú lo sabes muy bien Fuera para siempre Fuera para siempre Este hombre Nombre de Jesús Fuera 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 Para siempre El nombre De Jesús Para siempre Me queda libre De ti Demonio Nombre de Jesús Llamando Porque frente El demonio Miedo Miedo El demonio Dicencio Se fue Más claro Se fue O no se fue Lo puedes sustentar Antetro De jugado Aquí es la verdad Bien Miedo Miedo Tú sabes Miedo Que Miedo ¿Tú sabes Porque Miedo ¿Qué pasó? Estamos Pecado ¿No me cometió Pecado ¿O qué? ¿Sí? Ok Miedo Tu turno Miedo ¿O qué? Miedo Tu turno ¿Qué miedo? Tú sabes Que esos pecados Fueron quitados Ya Mis señores De ruido Llevo todos los pecados En la actual De que varia Miedo ¿Cuántos demonios Tienes en tu reino Miedo ¿Cuántos Tienes tú ahí? ¿Cuántos? De la cantidad ¿Cuánto miedo? Nombre de eso Responde miedo ¿Cuánto miedo? ¿Estás tú solo ahí? ¿Estás tú solo miedo? ¿O qué miedo? Tu turno ¿Ok? Para siempre ¿Por ahí El número de Jesucristo? ¿Por ahí? Tú más libre El número de Jesucristo Libre ¿Quién está en este hombre Por ahí metido? El número de Jesucristo Responde El número de Jesucristo ¿Quién está por escondido? Altos rangos Damos Altos rangos ¿Quién está por ahí? Todos De gusto sexual Toda la razón sexual Todo tiene que haber Partes sexuales En la infancia Lo que sea Niña Eso Lo que sea Esto me ha perdonado También a todo mundo Y te me ha pido Perdón a todo mundo A toda persona Esto me ha sido perdonado Así que saben Todos Para siempre El número de Jesucristo Todo demonio Aparte Amigos A mis familiares Que murieron El primo que murió Todos esos demonios Que pasaron a este hombre Pudieron pasar a este hombre Estaban De este hombre Para siempre El número de Jesucristo Fuera de ahí Todos La azúcar en la sangre Diabetes Fuera este hombre Para siempre Miopía Todos fuera Todos No se percae Ningún demonio En este hombre Jesús pagó La deuda De este hombre Fuera de ahí Demonio es parte De la abuela Del abuelo O de la madre Todos Todos Para siempre El número de Jesucristo Para siempre De rebelión Inferioridad Hay todavía un demonio Llamado ahí Urimare Este hombre Este hombre Demono Demono Llamada Urinare Urimares De la santa Que eres un demonio Demonio Este hombre Este hombre Fue dedicado a ti En la ignorancia De los padres Y del mismo Pero este hombre Es dedicado A Jesucristo Ahora Eso es la gran diferencia Así que De la afuera Para siempre De este hombre Para siempre Está claro Fuera de la urina Urimare Todo obstáculo De monos obstáculos Que esté Para que este hombre No se convierta más Para que este hombre No sirve más A Cristo Tan santos De este hombre Para siempre En el nombre De Jesucristo Son arrancados Desarraigados De la vida De este hombre En el nombre De Jesús De su corazón De su cuerpo Ahora hay todos Esto es libre Ahora En el nombre Libre Libre Gracias A Jesús Señor Gracias En el libre Hermano ¿Qué? Gracias Gracias ¿Cómo estás hermano? Vieron bien Qué victorioso Aquí en Cristo Su victorio ¿Cómo estás tú hermano? Bien hermano ¿Cómo te sientes? Bien Mejor que nunca Excelente Cuenta a la gente ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué pasó? No bien Este Cuando mencionaba Que iba a salir Alguno de ellos Pues Sentía como un miedo Primero y después Era como si me hubiese Quitado algo encima ¿No? Pero bien Gracias También Amén Que vaya a servir A Cristo ¿Qué más o qué? Amén Claro que sí hermano ¿Usted hace Ata Enseña La liberación Hay talleres Curso Sí Lo hace por internet Así Por Skype No Más bien En internet Tengo muchos videos De liberación Que he hecho Para que la gente Lo vea todo Pero voy a sacar Más bien Algo siempre Sobre personalmente Las iglesias Lo llaman Sí Hermano Eso tiene que ser Un llamado Que le hace el Señor A uno Para liberación Por ejemplo Yo he tenido sueños Donde He estado liberando Personas ¿Eso se puede considerar Como un llamado O no? No hermano De pronto Sí De hecho Si se ve No creo que No creo que el diablo Te ponga aquí Pensamiento De esos sueños Así Pensamiento Para que lo echar Eso es parte de Dios Ah Ok De parte de Dios Si no es parte de Dios Ah Es más Todo cristiano Está llamado a esto Parece que no todo el mundo Se somete a esto Ya Ya Yo vi Un video por allí Que ustedes sé Que hay unos requisitos Que hay que cumplir ¿No? Claro Hay una serie de Como todos Para un empleo Hasta secular Pues requieren requisitos ¿No? Sí señor Hay un empleo Por ahí Para trabajar De piloto Por lo que más gente Yo Quiero ser piloto Pero no compro No compro ninguno No puedo ser piloto Ya No sé Para entonces Sí Pero todo es Con la palabra De Dios Es más En estos días En estos días Al principio de año Va a sacar Dos libros Va a sacar Dos libros Para que la gente Haga más o menos Como el trabajo Yo Esas cosas Para que la gente Y también Una guía Lo mismo Ya Va a aplicar Paso 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 Todas las cosas Entonces va a ser De gran bendición Tanto que va a sacar En varios idiomas Va a sacar De rapidez Va a salir De rapidez Va a salir En inglés Español Lógico Español Y francés Esos son tres Primero que van a salir Rápido Ahora en este mes En nombre de Jesús Estoy trabajando En eso ¿Cómo lo hace llegar Por medio De las editoriales O por ejemplo En el caso Nosotros en Venezuela Yo creo que va a llegar Por editoriales Editorial va a llegar Esto Hay muchas cosas Que todavía Conozco Pero yo lo que hago Es decir al Señor El Señor se encarga De todas las cosas Yo lo que menciono Es liberación Pero las otras cosas No Pero Dios está colocando Todo para eso Entonces sí va a llegar Va a llegar a todo el país Y va a llegar también a Venezuela Ese libro Va a llegar a librería Aquí va a usar Dios No sé qué No sé Pero va a llegar Y hace falta muchísimo eso Hay muchos cristianos Que se ve Que hace falta No sé Limpiarse más Pues A pesar de que estamos allí En la iglesia Pues Siempre hay opresión Ahí Ahí Hay sus cosas Pues Se necesita hermano Sí Yo porque Pues yo soy Muy muy Investigo mucho Busco mucho Y a usted Lo deja hace rato Lo estoy Y bueno Lo sigo Con su liberación Hasta que por fin Me decidí a A buscarlo por Skype Una pregunta Que le tenía Hermano Mire Usted sabe que Mi hermana Mi esposa Y la niña Cristo Gracias a Jesucristo Por el verdad Amén Aleluya Aleluya Saben que tú Todos los días Tú Jesús Todo Amén Señor Y si usaba Este hombre Para tu rey Gloria Dios mío Ahí en esa parte Me está Dios mío Que sea luz Y si va a usar Y si tú vas a usar Liberación Señor Dale unción Dale unción Poder Señor Para que Para que pueda Usarlo Para que pueda Liberar a mucha gente Tú a través Del Señor Lo bendigo En tu nombre Jesús También a la esposa Familiar Y también Su negocio Señor Que se apropiera Todas sus finanzas Que propiera No tanto espiritualmente Como sus finanzas Señor Salud Señor Lo bendigo En tu nombre Jesucristo Gracias por liberarlo Señor Gracias a Dios Amén Saludos a su esposa Y al Señor Que tiene ahí de visita Y Que Dios me lo siga Continúe bendiciendo Hermano Amén A usted y a su familia Y al visitante Amén Y que lo siga Utilizando poderosamente En la liberación A muchas personas Amén Amén Que le prospere Enormemente Manténgame en corazón Siempre hermano Ahí Y su negocio Tu negocio Va para arriba Tus ventas Van a aumentar Más Todo te va a aumentar Todo va a aumentar Amén Amén Todo va a aumentar Todo Amén Amén Dios lo bendiga Hermano Bendiciones Gracias